México, Notimex. Guión El Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro presentó el boleto conmemorativo por el tercer aniversario luctuoso del cantautor mexicano John Sebastian, en la Estación Emblemática de los Autores y Compositores de México, ubicada en División del Norte, Línea 3. El director general del STC, Jorge Jiménez Alcaraz, resaltó que John Sebastian dejó un gran legado, sus canciones expresan el sentir, los amores y desamores de gran parte de la sociedad, de nuestros más de 5.5 millones de usuarios, así como de quienes trabajamos en el metro. El funcionario hizo un recuento de la exitosa trayectoria del músico originario de Julián Tla, Guerrero, quien tuvo la facilidad para interpretar melodías en diferentes géneros, al tiempo que recordó algunas de las más importantes como el Las Mariposas, Tatuajes y Estos Celos. Julián Figueroa, hijo de John Sebastian, agradeció al metro por el reconocimiento y destacó que su padre fue un hombre que siempre luchó contra la adversidad. Él nos enseñó lo que significa recibir golpes de la vida y aún así levantarte, cuando a veces parece que no tienes nada bueno en qué enfocarte, sus enseñanzas vivirán por siempre en nuestro corazón y es nuestro deber mantenerlas vigentes, indicó. Martín Urieta, representante de la Sociedad de Autores y Compositores de México, detalló que para ser poeta, se necesita sentir hondo, pensar alto y hablar claro. Consideró que John Sebastian reunía esas características, además de que era un músico excepcional, por eso es conocido como el poeta del pueblo, opinó. Martín Urieta! Martín Urieta!